¿Qué es la asamblea de todos los compañeros no docentes? Estuvimos reunidos en asamblea de todos los compañeros no docentes con la presencia de más del 80% del estamento para tomar dos decisiones fundamentales. Una, ir todos juntos en el próximo proceso electoral que se viene. Pelear en el co-gobierno universitario con la mejor de las condiciones, que es todos juntos. Y la segunda, ir todos juntos también a apoyar la elección de nuestro compañero Nelson Farina al frente de la Federación, de la FATU. Somos una pata muy importante en lo institucional y en lo político. Queremos ser una parte del co-gobierno de manera consciente, de manera más madura, porque hemos aprendido, porque realmente en este proceso de democratización todos hemos aprendido a ejercer la real representación, el poder discutir en los consejos, el poder tener una postura dentro de todos los temas que atienden a la universidad. Lo académico, lo administrativo, lo financiero. Pensamos que somos, digamos, un factor fundamental. Nosotros estamos por la característica de nuestro estamento. Estamos siete horas, todos los días, en un promedio de 30 años, acá en la universidad, y somos muy conocedores de cada cosa que sucede en la institución. Estoy muy contento porque el 90, 80% estuvo presente. Eso habla a las claras de lo fuerte que está el estamento, de lo unidos que somos, y que todos tiramos para el mismo lado. Hoy presentaron a casi la mayoría de los delegados por área. Venieron todos los compañeros de todas las áreas, también para acompañar. Y bueno, para la juventud sindical es muy importante, ya que en los cuadros sindicales juveniles son los que después vamos a representar, todo esto que se ha hecho a otro nivel, que es el gremial de la FATUM y de ATUR.